¿Están vivos? Televidentes de Deputa.com, muy buenas tardes. Ya a las 4 y 5 de la tarde nos encontramos con el Dr. Joan Alfaro, que nos comentará un poco sobre hoy, Día Internacional del Condón, Marbelín. Así es, un día donde se conmemora la creación y el uso del condón. Bueno, más que todo, prevenir enfermedades de transmisión sexual, también evita los embarazos no deseados, doctor. Sí, podemos tener en cuenta que es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en la actualidad. Además de eso, nos permite no contagiarnos de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la gonorrea o la sífilis. Es necesario tener en cuenta que existen múltiples anticonceptivos, entre esos están los hormonales y están los de barrera. El condón viene siendo el masculino y el femenino, ya que hay dos tipos de condón, vienen siendo los de barrera. Bueno, doctor, hay algunas mujeres que el látex del condón les produce una alergia o una infección. ¿Qué condones existen para ese tipo de mujeres? Claro, hay que tener en cuenta que la mayoría de los condones vienen en dos presentaciones o de dos materiales, mejor dicho. Uno sería el poliuretano y el otro sería el látex. La diferencia grande también, hay unos condones incluso mucho menos utilizados que son hechos con viseras de animal. Hay que tener en cuenta que cada condón y cada manufactura, por ejemplo, cada empresa que las crea puede tener diferentes estándares de calidad. Por eso no es lo mismo tener un condón económico o un condón costoso o un condón de mala calidad, un condón costoso que los va a provocar o no va a servir más de barrera y evitar enfermedades de transmisión sexual. Doctor, en un 97% creería yo que la enfermedad de transmisión sexual que más se propaga o se reproduce en el acto sexual es el VIH. No, no es tan cierto eso. De hecho, el papiloma humano sería el más común. Lo que pasa es que usualmente, directamente, no es conocido como el más letal. Pero hay que tener en cuenta que los métodos de barrera nos pueden evitar un contagio por VIH. Pero no por eso todos saben usar el condón de manera adecuada y evitan realmente el contagio del VIH. Muchas veces las personas se ponen el condón y realmente no tienen en cuenta que el uso inadecuado puede provocar que haya de todas maneras un intercambio de fluidos y por ende un contagio. Bueno, doctor, ¿cuál es la diferencia en utilizar condones versus hormonas? Lo mismo que te comentaba ahorita. La gran diferencia radica en la seguridad ante las enfermedades de transmisión sexual. Incluso hay sistemas de hormonas que pueden ser incluso más seguros que el condón para llegar a quedar en un embarazo no deseado. El problema radica en el VIH, en la gonorrea, en la sífilis, enfermedades que les venía comentando, que son más comunes de lo que la gente piensa, pero realmente desconoce cómo se contagian o cómo se presentan. Doctor, ¿cuál es la manera, cuáles las recomendaciones para usar bien el preservativo? Realmente lo principal es saber identificar cuál es la parte delantera del condón o por dónde se encuentra el condón. Él va a tener como una pequeña vejiga o una parte superior por donde se va a desenrollar. El pene tiene que estar totalmente recto, si no, no va a poder forrar de manera adecuada el pene. Además, también cuando llega el momento de la eyoculación, hay que tener en cuenta que hay que agarrar la base para que no se deslice, ya sea con los fluidos, no se escape. Y también tratar de que sea un condón de buena calidad para que no vaya a tener, se rasgue o durante el acto sexual. También hay que tener en cuenta si se puede utilizar lubricantes o que la pareja esté bien lubricada para evitar que con la fricción haya ruptura. Y principalmente hay que tener en cuenta algo que los jóvenes no tienen en cuenta, abrir el condón con los dientes. Eso lo rompe. Bueno, doctor, algunos dicen que el precio que nos queman, ¿eso depende del precio, del valor del preservativo? O independientemente, lo importante es usar el preservativo. Es cierto que eyoculores marca, como se dice vulgarmente, pato. Y en estos casos en los que estás teniendo en cuenta, tratar de evitar un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, sería bueno tratar de pagar algún producto que sea de mayor calidad y seguridad. Doctor, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le hace usted a aquellas personas que quizás van a iniciar una vía sexual, pero que aún no saben qué método anticonceptivo utilizar, si quizás la inyección, el condón, la T, diferentes métodos anticonceptivos? Bueno, métodos anticonceptivos hay muchos. Lo principal y lo que yo siempre he recomendado como médico es que acudan al médico desde una orientación, una clase sobre qué métodos utilizar y también aquellos que puedan ser acordes, ya que todas las personas no son iguales. Hay mujeres con ovario poliquístico, múltiples patologías que hacen que los métodos hormonales sean diferentes. Hay mujeres que tienen problemas en vaginales, etc., en nitróito. O sea, todo esto tiene muchas variaciones. Sin embargo, el condón sigue siendo un método rápido, seguro y bien utilizado. Trae una gran seguridad contra la enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué tan cierto es, doctor, que todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de que pueda fallar o pueda estar en contra de uno? Realmente, por eso les digo, tiene uno que ir directamente al médico para que los oriente, porque todos los métodos de planificación tienen un porcentaje de embarazo, pero también hay que tener en cuenta que eso no es lo único que hay que ver. En este caso, que es un método de barrera que se está celebrando hoy, que es el condón, tenemos que ver si se tiene que evitar enfermedad de transmisión sexual más allá que solamente un embarazo, porque muchas veces se usan métodos anticonceptivos como los hormonales, no teniendo en cuenta las enfermedades transmisibles. Bueno, muchísimas gracias, doctor Joan Alfaro. Y bueno, vamos finalizando este en vivo, hoy 13 de febrero, día donde se conmemora la creación y el uso del condón, Mayerle. De lo que sí, Marbeli, también recordarle a todos nuestros televidentes que hoy es Día Internacional y Condón es una manera de incentivarlos a usar el condón, ¿para qué? Para definir, pues para prevenir más que todo enfermedades de transmisión sexual y también aquellas personas embarazadas que no quieren quedar embarazadas, bueno, utilizar el condón adecuadamente, doctor. Sí, es importante tener en cuenta que es un método rápido, seguro y realmente no permite el paso fácil de estas enfermedades. Sin embargo, eso no quiere decir llevar una vía sexual irresponsable, sino planeada. Siempre hay que tener en cuenta que también los métodos todos pueden fallar un poco. Esas fueron las recomendaciones del médico general Joan Alfaro respecto al Día Internacional del Condón. Con la cámara de mi compañero Kevin Orozco para Telecúcuta.com informó Marbeli Gelbes y Mayerle Omaña.